Se llaman misterios a las terrenomias que proteían a la misión de los iniciados en ciertos turbas de cultos, pagos, secretos para el público. Animal simbólico, filanológico, atónito antelúdico, aparato hermético. Animales salvajes no alcanzan a descifrar el mensaje. Movimientos de granajes en el interior de grandes almacenes de bienes que destruyen tu mejor. Huye la estrategia, fue pensada para que pidas ayuda. Y como algo que al cuello sanuda, se tensa para que a tu amo acudas. Cuando eres pueril y dócil, es más fácil que aparentes papis, te apliquen la dosis de debilidad. Devastación avanza, reyes leones quieren ser singulares y no se amanza ni de broma. Con seguridad, my brother, I'm not joking, living la vida loca, dice el eslogan. Putas gringas moda, ustedes mocas, comen mierda, no me jodan, no me jodan. Toda tu vida insegura, perdida entre basura, encuentra tu la cura ante toda esta tortura. No esperes a que otros te la proporcionen porque puede que sus remedios sean veneno que por siempre te ciegue. Y encima a matarte por completo, por completo, nunca llegue, no, nunca llegue. Estos misterios degeneraron con frecuencia en escenas que favorecían una oscuridad profunda en rutas y sitios similares. El que asistía a los misterios, sin tener derecho a ello, y el que revelaba sus secretos, era castigado con la muerte.